Desde hace un buen tiempo, la Iglesia Matriz de Chancay se viene embelleciendo mediante sus altares. A la fecha, el cuarto altar que se viene modificando es el altar mercedario. El arte ayuda también a elevar el espíritu en la contemplación. Mira la maravilla que Dios, el don que da al ser humano para poder hacer estas cosas de los tallados, arreglar las imágenes, es un arte, todo es un arte. Y entonces, por ese lado hay que embellecer para que el espíritu se eleve. En segundo, hay que dar seguridad, porque los altares, de cierta manera, son antiguos, pero ya han estado muy apolillados, muy apolillados y hemos tenido que restaurar. La gran mayoría es nuevo, pero se ha rescatado muchísimo, sobre todo los tallados, es lo que se ha rescatado para poder darle esa misma antigüedad, que tenía ese sentido de los altares de que son antiguos. Bien, en realidad la parroquia ha ido mirando cómo se puede hacer los altares y los grupos parroquiales que han participado, han participado los parroquiales en las actividades. Luego vamos a hacer una tómbola, porque en realidad nos falta pagar todavía, del altar de la Virgen del Carmen todavía una pequeña deuda. Vamos a hacer una tómbola el día 13 de este mes para poder seguir recaudando los fondos. Y agradezco de verdad a toda la gente que nos ha ido apoyando. Hay gente que viene a misa y a veces hacen llegar un pequeño óvulo que para nosotros es bastante. A los mismos grupos agradecerles bastante porque ellos han participado en toda esta elaboración. A la fecha hay proyectos para más adelante poder restaurar completamente el retablo mayor, el cual tendrá algunas añadiduras para las mejoras. Mira, sobre el altar mayor ya nos hemos reunido todos los consejos pastorales y parroquiales, nos hemos reunido con los representantes de cada grupo. Se ha presentado ya todo el bosquejo de este altar, hemos presentado una imagen, es muy bonita. Solamente en la parte de arriba vamos a agregar al Padre Eterno, el mismo estilo. Y hemos tratado de recuperar imágenes antiguas, ¿no? Y vemos que en realidad alguna parte de este altar se ha modificado. Hemos visto algunas imágenes antiguas, algunas fotos y vamos a hacerlo en ese mismo estilo. El costo es muy elevado, muy elevado. Ya nos hemos reunido con los consejos, como te digo, y los representantes de los grupos y vamos a invitar a lo que son las autoridades, a las empresas, para que las autoridades y las empresas dejen a Chancay algo que va a resonar durante siglos. No es por un año o dos años, esto es siglos. Los altars, el altar que se está haciendo, los menores, eso mínimo, mínimo debe durar 100 años, ¿no? Y por eso es lo que ya nos vamos a unir, nos vamos a reunir en este febrero o marzo con este que es con los representantes, o vamos a llamar a los, digamos, a los empresarios para que ellos puedan hacer algo en favor de Chancay a través de la iglesia, ¿no?